Hola amigos, estamos en un nuevo video para el canal Y en este video les voy a estar mostrando la AK-74U en Call of Duty Warzone y en Call of Duty Modern Warfare O bueno, mejor dicho, les voy a estar mostrando otro cheto Ahí te lo dejo Así que una vez dicho todo esto, vamos a empezar Seguramente ya han escuchado de la AK-74U y del kit de conversión que tiene la AK Pero, no han escuchado hablar de mi AK-74U Porque una cosa es la AK-74U que puedes hacer en el juego, que es esta O sea, esta debería ser un subfusil, ¿no? Una AK-74U O así pues, por si acaso Pero la mía es un poco diferente Porque la mía es literalmente así Brother, este, ¿me puedes explicar qué hace ese monstruo ahí? Y es que encontré la clase perfecta para que funcione en Warzone a cercanas distancias, a medianas e incluso a lejanas Brother, yo no sé, pero es que yo tengo miedo He creado un monstruo Así que, ¿por qué no les muestro la clase? Y salimos de esto Obviamente necesita lo esencial El cargador de subfusil, ¿no? El 5.45 por 39 milímetros 30 round mag Este kit de conversión le sube la cadencia al arma y le da más control de retroceso Pero, hey, este, muchísimo, ¿viste? Demasiado Porque la AK dispara un poco lento y por eso es que tiene retroceso Es como que dispara una, después otra, después otra, después otra Y por eso es como que salta mucho Pero como le subimos la cadencia, las balas salen más rápido Por lo que tiene menos retroceso O sea, es un poco extraño, pero mi cabeza tiene sentido Dispara más rápido y tiene menos retroceso Si saben cómo se llama eso, ¿no? Una ganga Pero no es tan ganga Porque nos quita daño y nos quita rango No rango de daño, sino daño y rango Por separado, por si acaso Así que esta es la clase Le ponemos el barril de RPK ¿Por qué? Porque nos da un poco más de rango de daño Que ayuda un poco con el problema del daño y del rango Que no es lo mismo, pero algo es algo Y esto nos va a ayudar a lejanas distancias Después le ponemos la comando for grip Porque sí, le da un poco de control de retroceso El cañón también nos da control de retroceso Pero quiero que no se mueva absolutamente nada Esto va a ser un ratio láser, mi compadre Y después la culata que le sube la velocidad de apuntado Y el desenfundado que le sube la velocidad de apuntado No le suelo mostrar estas clases cuando hago videos de otras armas Pero es que es importante Porque es que encontré la combinación perfecta Entre que no se mueva absolutamente nada Que apunte rápido Y que pueda matar a lejanas distancias Yo, brother Yo soy un genio Pero vamos a hablar un poco de este arma Como mata Como tal En el multijugador Yo hacía así Muertico A cualquier distancia que esté Jugó unas partidas en Rust Y si me mataron un poco Tal no me saqué tanta rachita Pero brother O sea, yo me encontraba uno Y el tipo No había chance No había chance Porque es que el AK es un arma que tiene mucho calibre Tiene un calibre de 7.62 Si no me equivoco Pero Si no me estoy equivocando Por si acaso Tampoco es que yo soy aquí un genio en conversión de armas Pero si no me equivoco Este arma con este cargador Tiene un calibre de 5.45 Bastante similar al de los fusiles de asalto Me vas a disculpar Porque el de los fusiles de asalto Es 5.56 Y este es 5.45 Este Yo no sé si tú ves la matemática Pero es casi lo mismo Así que tenemos la cadencia de un subfusil Pero con el daño de un fusil de asalto Ustedes saben lo peligroso que es eso Es muy peligroso Razón por la cual Este arma Antes de que saliera Warzone Era considerada la mejor arma del juego Y ustedes me van a decir Ya va, ya va, ya va Este ¿Cómo que es mejor arma del juego? Explícate Este cargador Antes era malísimo Yo no tengo problema en admitirlo Brother Esto no mataba nada Pero después Como que la gente de Modern Warfare Se dio cuenta de eso Y lo subieron Pero no lo subieron un poco Sino que convirtieron el AK En un monstruo O sea Es un monstruo Y es que era un arma muy polivalente Como la clase que les enseñé antes Mata bien a cercanas Porque tiene cargador Y tiene bastante cadencia Tiene daño Tiene precisión Y apunta rápido Brother Este Más o menos ¿Qué hacen ustedes usando la M4? Es como un híbrido Es un subfusil de asalto Más o menos algo así Yo no tengo nombre para este arma Porque no es un AK-47 No es un AK-74U Es una UK-74A Sí Me acabo de inventar un arma El que me diga no Es la AK-M Brother No Es la UK-74A ¿Ok? Ok ¿Pero qué pasa en Warzone? ¿Qué tal en Warzone? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Mata duro? ¿O qué pasa? En Warzone es un poco especial Porque sigue teniendo las cualidades Que en el multijugador tiene Es decir Que explota En pocas palabras Más o menos Sí Explota O sea La armadura la rompe bien Y terminamos matando al enemigo Bastante bien O sea Hay algunos enfrentamientos En los que la persona Me empieza a disparar primero Y me recupero Y lo termino matando Es decir Que está bastante bien Pero El problema es que tiene 30 balas Y sí La AK normal tiene 30 balas Pero dispara un poco más lento Por lo que como que el problema De la munición No es tan grave Pero en este caso sí Porque dispara como su fusil Es decir Que las balas se van volando Y esto es lo único malo Que le veo a este arma En Warzone Porque por lo demás Es perfecta O sea Es una combinación Entre la M4 Y la MP7 Me arriesgué diciendo eso Pues la verdad que sí Pero yo creo eso Me vas a disculpar Una M4A7 Sí Te acabo de inventar Dos armas En un video Yo me quedé loco Brother Yo no te creo Que este arma mata Bien a lejanas distancias Ah no Ah no me crees Bueno No hay problema No hay problema Vamos a pasar al siguiente clip Y bueno Que yo sepa Este tipo está un poco lejos ¿No? Ya le quité la armadura Ok Ok Después le empiezo a disparar El tipo está un poco lejos Yo soy muy ciego Vamos a estar claro No le di tantas balas Pero después le di como 3 balas Y el tipo Evaporado ¿Qué te parece esta otra? Voy cayendo El tipo Yo creo que sí Ya está tirado en el piso Ustedes saben al principio del video Que les dije que acabo de conseguir Un cheto Un monstruo Una fiera Una máquina Yo creo que sí Yo creo que Yo creo que sí Pero yo creo que es necesario Que tenga esta clase Si no tiene esta clase No te va a funcionar igual Porque si la pones como versión Su fusil Sí Te puede funcionar Pero a cercanas distancias Porque es que si la configuramos Como una AK-74U normal O como debería de estar en verdad No funciona Se mueve mucho En el multijugador a lo mejor sí Pero en el Warzone La verdad que no Así que bueno Yo solamente espero que ustedes Utilicen este arma Porque es que Dios mío Broder Acabo de encontrar otro monstruo Así que bueno Espero que utilicen este AK-74U O este UK-74A Ya se quedó así Oíste UK-74A Así se quedó Y que compadre Yo no paro de encontrar chetos Es que todas las armas De este juego Son buenísimas ¿Qué te puedo decir? Así que bueno Sí Yo creo que mucha gente Se dio cuenta Que no subí videos Por dos días ¿No? Eh... Sí Mala mía Era un descanso necesario Ya estoy un poco más fresquito Como vieron en el video de hoy Estoy un poco Más emocionado de lo normal Aunque tampoco fue que me fui aquí Ocho años ¿No? Pero Ok Se sintió como una eternidad Así que bueno Una vez dicho todo esto Espero que les haya gustado el video Puede ser Que ya cuando suba este video Estemos en los 50.000 suscriptores O estemos ahí A nada A 100 subs O algo así Así que bueno Muchísimas gracias por esos 50.000 suscriptores Ay Dios mío No me lo creo Así que bueno Si se quieren unir al canal Se pueden suscribir Activar la campanita Y yo personalmente No me voy a quejar Y nos vemos En el siguiente video Adiós